El presidente Biden asegura que el sistema bancario es seguro, sale a calmar los temores tras la quiebra de otra entidad financiera. Enfrentamiento entre migrantes y autoridades en la frontera, los rumores sobre una supuesta oportunidad de entrada a Estados Unidos caldearon los ánimos. El Papa Francisco cumple 10 años al mando de la Iglesia Católica, como ha sido esta jornada para Jorge Mario Bergoglio y los premios Oscar a lo mejor del cine, una noche mágica donde un latino, Guillermo del Toro, vuelve a brillar en el firmamento de Hollywood. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque en un esfuerzo contrarreloj por mantener la calma de los estadounidenses, el presidente Joe Biden se dirigió al país este lunes tras la quiebra de dos de los principales bancos de Estados Unidos. Afirma que los responsables rendirán cuentas. Wendy Castillo nos tiene más detalles de su mensaje a la nación. Hola, Palmira. Durante una breve intervención desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que los estadounidenses pueden tener la confianza que el sistema bancario del país es seguro y que su gobierno responsabilizará a los banqueros que manejaron mala operación que derivó en la quiebra. Después del rápido colapso de los bancos Silicon Valley de California y el Signature de Nueva York, que generó gran temor e incertidumbre entre los estadounidenses, el presidente Joe Biden aseguró que los sistemas financieros de la nación son sólidos y que no hay por qué preocuparse. El mandatario recalcó que en su administración nada ni nadie está por encima de la ley y que el contribuyente no asumirá ninguna pérdida. Además, dijo que se despedirá a la gerencia de estos bancos y que los inversionistas no recibirían protección. Sin embargo, yo creo que es una situación bastante difícil. Recuerden que los bancos hacen inversiones en el mercado bursátil y muchos bancos de la parte tecnológica han hecho inversiones en estas criptomonedas que hemos visto cómo se han caído en los últimos meses. El presidente también pidió al Congreso y a los reguladores fortalecer las reglas sobre las entidades financieras, algunas de las cuales fueron eliminadas en el gobierno de Donald Trump. También aseguró que ninguna de las quiebras bancarias será una carga para los contribuyentes, sino que los fondos provendrán de las comisiones bancarias. Sin embargo, esta es una situación que, según los expertos, podría empeorar el ya complicado panorama que vive el país a nivel económico. Los intereses los van a volver a subir en unas cuantas semanas. Vamos a ver cómo va a subir. Probablemente, en mi opinión, creo que va a ser un medio punto. Sin embargo, se está hablando de un cuarto de punto. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, destacó que parte del problema central del Silicon Valley Bank fue el aumento de las tasas de interés que la Reserva Federal ha incrementado para combatir la inflación. Por su parte, las autoridades bancarias del Reino Unido anunciaron que el banco HSBC adquirió los activos y operaciones de Silicon Valley Bank en ese país, protegiendo así los depósitos de miles de empresas emergentes. Palmira. Qué situación. Muchísimas gracias por este reporte. Bueno, mire, una caótica y dramática situación provocaron cientos de migrantes, muchos de ellos con niños en brazos, cuando intentaron cruzar a la fuerza de Estados Unidos por la frontera de Ciudad Juárez. Salvador Gómez nos tiene la historia. ¡Qué vengo a pasar! De esta manera es como más de 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, rompieron la contención de elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, que les impedía el paso en el puente internacional Paso del Norte. Llegaron hasta la mitad del cruce internacional. Aseguran que no pueden seguir más tiempo en México y que el sistema implementado por Estados Unidos por medio de una aplicación para una migración ordenada no funciona. Son cosas, hermano, que uno aquí se desespera. ¿Verdad, hermano? Uno aquí, la gente aquí está desesperado. Entonces, ¿qué es lo que están? Están jugando con nuestra necesidad. Los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos de inmediato activaron los protocolos de emergencia para impedir el paso ilegal, donde los golpes, amenazas y gritos estuvieron al por mayor. Tenemos derecho a emigrar. Tenemos derecho a una vía digna. Y no estamos emigrando porque queremos. Pasaron 30 minutos y los migrantes comenzaron a descender del puente. Un rumor los movió a la orilla del río Bravo, donde decían que los recibirían para ingresar a Estados Unidos. La Guardia Nacional de Estados Unidos y la Policía de Texas impidieron el cruce masivo por esa zona. ¿Y oía que estaban dispuestos? A entrar. ¿A la fuerza? No, a la fuerza no. Nosotros queremos llegar y que ellos se pongan de nuestro lado y que entiendan nuestra situación. Poco a poco se dispersaron a lo largo del río. Su molestia fue tanta que comenzaron a lanzar piedras a elementos de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, quienes respondieron con gases lacrimógenos. Varios de estos proyectiles cayeron en territorio mexicano, haciendo que corrieran y hasta la policía de Ciudad Juárez, que solo se mantuvo a la expectativa. Los migrantes regresaron a los hoteles y albergues al darse cuenta que era una mentira lo que en sus redes sociales se rumoró e hizo que se congregaran en el cruce internacional para intentar entrar a la fuerza de Estados Unidos. Este es el puente internacional donde ayer los migrantes intentaron cruzar a Estados Unidos bajo un rumor de que los dejarían entrar, sin embargo no pasó. El día de hoy todo está en calma. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Y seguimos con el tema de inmigrantes, porque en San Diego ocho inmigrantes perdieron la vida al volcarse la panga en la que se acercaban a una playa. Una mujer llamó al 911 y en español reportó el accidente. Dos pequeñas embarcaciones con unos 23 indocumentados intentaron llegar a tierra el sábado por la noche, pero al parecer la niebla y el oleaje provocaron que se voltearan, dando como resultado la tragedia. Los demás inmigrantes lograron escapar. Y mire, los ucranianos que cruzaron por México a Estados Unidos podrán quedarse más tiempo en este país. Además de extender su estadía por al menos un año más, la administración Biden también permitirá que los miles de refugiados que huyeron de la guerra puedan trabajar legalmente. Hasta ahora suman unos 118 mil y muchos de ellos cuentan con patrocinadores bajo el programa de Uniting for Ukraine. Y la policía investiga la posible profanación de tumbas en un panteón de Miami. Se cree que podría tratarse de un caso de vandalismo o hasta de un ritual de santería. Ronald Hacha está en ese lugar y nos amplía la información. Aparentemente ocurrió la madrugada del domingo en el cementerio de la ciudad de Miami, el más antiguo de la ciudad, ubicado en el 1800 del noreste de la segunda avenida. Esta tumba habría sido vandalizada y abierta y luego cubierta con esta madera. La policía de Miami estuvo revisando el área hasta las 2 de la tarde del domingo. Aproximadamente a las 4 de la madrugada los oficiales fueron a revisar un disturbio en la tumba en el cementerio de la ciudad, la misma que habría sido abierta. Y fue un voluntario que se dio cuenta cuando limpiaba el área. En la investigación se aprecia que la lápida o cubierta de piedra fue abierta y también el ataúd. Existe la posibilidad que este caso se trate de vandalismo o quizás actos o rituales de santería. El voluntario del cementerio Ronnie Harvitz nos explica. Tenemos mucha santería practicando aquí en Miami, pero nunca había visto algo así en más de 30 años. Un trozo de madera cubría la tumba y la cripta estaba abierta. Supe de inmediato que iban por los huesos o cosas así. Manuel Eriza, reconocido santero y babalao cubano, nos habla de estos actos. Muchas ceremonias que son de madrugada, aspectos de nosotros, secretos de nosotros, pero no mandamos a nadie a que vaya a hacer nada, a un cementerio, a coger ningún resto humano, a ningún tipo de práctica. A veces no estamos de acuerdo con ese tipo de práctica. La policía está tratando de averiguar si esto es parte de un ritual religioso o una broma de mal gusto o quizás algo siniestro. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Bueno, y en otro tema, donde hubo un desastre por la ruptura de un dique que causaron las recientes tormentas fue en Pájaro, California. Un dron captó la inundación generalizada que convirtió en ríos las calles en la pequeña comunidad de por lo menos 4.000 residentes. Hubo unos 100.100 rescates y se ordenó desalojar a unas 2.000 personas. Según las autoridades, podrían pasar meses antes de que puedan regresar. Ahora Gabriela Rosales nos habla más por lo que nos espera en las condiciones del tiempo. Muy feliz tarde. Esta es la información del tiempo. Continúa California viéndose afectada por este río atmosférico que trae grandes cantidades de precipitación, acumulación de nieve, no únicamente para las zonas montañosas, sino otros estados también de la región. Aquí estamos viendo cómo continúan esas fuertes nevadas, viéndose afectado Seattle, Washington, Oregon. El estado de California prácticamente con advertencia desde la zona norte central hasta la zona sur y otras tormentas que estaremos viendo que no están relacionadas hacia la costa del este. Los avisos y advertencias. El mapa se pinta de colores a través de toda la nación. Hago un acercamiento y podemos ver cómo Charlotte de North Carolina, Virginia Beach, Atlanta, Georgia con esta alerta por temperaturas congelantes y hacia la zona norte, Boston, Massachusetts, Nueva York, Buffalo, Nueva York, con esta alerta de tormenta invernal. Cuando nos vamos hacia la costa del oeste, ¿qué es lo que estamos viendo? Precisamente lo que le mencionaba. Toda la zona se encuentra bajo esta advertencia por tormenta invernal, pero también por esa probabilidad de inundaciones de costa a costa y la zona montañosa con alerta de tormenta invernal. Acumulación de nieve desde 5 pies hasta 7 pies en cuanto a acumulación y la elevación podría descender debajo de esos 4,000 pies de altura. Vemos ese pronóstico extendido. Los Ángeles, precipitación para el día martes al 100%. Así es que se estará viendo afectada. Todos los microclimas parten norte, central y sur de California. Continúa la lluvia para el día miércoles y Chicago se verá afectado por periodos de nevada desde el día jueves, continuando a un sábado bastante frío con máxima de 31 y mínima de 24. Gracias, Gaby. Tenemos más información después de la pausa. Dura respuesta de México a la propuesta de Estados Unidos sobre una intervención militar en el país. Y México logra otro gran triunfo en la prestigiosa entrega del Oscar en las que otros latinos también brillaron. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire como una violación al derecho internacional calificó el canciller mexicano Marcelo Ebrard la propuesta de Estados Unidos de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles de la droga y afirmó que no se lo va a permitir. Arturo Vega tiene los detalles en la Ciudad de México. El gobierno de México pondrá en marcha la ofensiva contra la propuesta hecha por legisladores republicanos de enviar tropas de Estados Unidos a México para combatir el narcotráfico y el fentanilo. Este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó su negativo ante la propuesta del Partido Republicano. Pero imagínese usted que un senador dice del Partido Republicano que propone que se use la fuerza sin nuestro consentimiento. Entonces yo le contestaría pues sobre mi cadáver. Jamás permitiremos que se use fuerza de otro país, quien sea, en nuestro territorio, en ninguna ocasión. Este lunes el canciller viajó a Estados Unidos para coordinar una defensa de la soberanía nacional y que la red consular de México en Estados Unidos informe a la población y a la clase política de ese país qué es lo que hace México para combatir a los cárteles. En su cuenta de Twitter publicó, despegando hacia Washington, México será defendido. Y informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso, de que no estemos nosotros atendiendo el problema. Al contrario, si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno. La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos publicó el reporte de amenaza 2023 en donde advierte que la producción y venta de fentanilo por parte de los cárteles mexicanos debe ser considerado como un peligro a la seguridad nacional. De acuerdo con el gobierno federal, en México se han incautado seis toneladas y media de fentanilo que supuestamente no se fabrica en territorio mexicano, sino que proviene de Asia y otros países. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, y hablando de México, se acerca el famoso Spring Break y el gobierno de Texas aconsejó a sus residentes evitar viajar a ese país, a México. La violencia de los cárteles y otras actividades criminales representan una amenaza para cualquiera que cruce a ese país en estos momentos. Eso señaló en un comunicado Steve McRow, director del Departamento de Seguridad Pública Estatal. La advertencia llega días después del trágico secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros. Pausa comercial, regresamos con más. Cinematógrafo mexicano pone en alto el nombre de su país en la entrega de los Óscares. Y el Papa Francisco cumple una década al frente del mundo católico y ha sido un líder único. Y seguimos con la información. Le cuento gran éxito de un cineasta mexicano en la ceremonia de los Óscar en la que en esta ocasión no hubo ningún escándalo. Anthony Belsi estuvo ahí y nos cuenta. Hollywood volvió a brillar con lo mejor del cine, esta vez con una alfombra color champán. Guillermo del Toro fue el único latino de la noche en alzar una estatuilla por Pinocchio en la categoría de mejor película animada y recordó aquellos oscuros días en los que los latinos no tenían ninguna representación. En el que le dijo ¿para qué quiero un mexicano si ya tengo un jardinero? Y el desprecio que había en los 90 se ha ido venciendo poco a poco. Creo que estamos mejor. Nunca está completo el trabajo. La cubana Ana de Armas no se llevó el Óscar a Mejor Actriz por su papel de Marilyn Monroe en Blonde. Se lo llevó Michelle Yu por la película Todo en todas partes al mismo tiempo. Y ella también aprovechó para reivindicar el papel de las minorías. Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí y me están viendo esta noche este es un faro de esperanza y de posibilidades. La noche más importante del cine también contó con otros hispanos destacados que por años han alzado sus voces para que haya una mayor diversidad en el séptimo arte como Eva Longoria o Antonio Banderas que regresa con el gato con botas. Es fantástico volver después de dos años y lo hago con mi gato. Llevo con él 20 años y ha sido un placer. Una noche sin imprevistos ni golpes el cine y el glamour fueron los protagonistas y todos, también los latinos lucieron como auténticas estrellas. Desde seis y media de la mañana me maquillaron, me arreglaron, me peinaron y mi vestido pues yo soy muy extravagante, me fascina todo lo futurista. Entre los nominados también estaban Alfonso Cuarón o la película Argentina 1985 que tenía muchas papeletas para llevarse el Oscar a Mejor Película Internacional pero no pudo ser. Desde Los Ángeles, California, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, en otras noticias el paso del catastrófico ciclón Yaku por Perú ya causó seis muertos y dejó en el desamparo a cientos de miles de habitantes. Ante la desolación que dejó a su paso el fenómeno por cuatrocientos distritos en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia para que comiencen a recibir ayuda del gobierno. Cincuenta y ocho personas han muerto desde el inicio de la temporada de lluvias. Y también en Brasil las intensas lluvias provocaron un desastre que causó ocho muertos. Un deslizamiento de tierra causó la tragedia anoche en Manaos, capital y ciudad más grande del estado de las Amazonas, donde todavía esta mañana trabajadores y cientos de voluntarios buscaban frenéticamente sobrevivientes entre el lodo. Cuatro de las víctimas eran niños, las otras cuatro adultos. Y el día de hoy el Papa Francisco conmemora diez años como líder de la Iglesia Católica en el mundo. Críticos aseguran que el pontífice ha hecho mucho por abrir más las puertas de la Iglesia, pero sin embargo hay otros que dicen que no se ha hecho lo suficiente. Dayanis López nos tiene el informe. El domingo, un día antes de celebrar el décimo aniversario de su elección como pontífice, el Papa Francisco reunió a miles de fieles católicos de todas partes del mundo en la Plaza de San Pedro para presenciar el Ángelus Previus y conmemorar los diez años de gestión de su papado. De acuerdo a miles de fieles católicos, el Papa Francisco históricamente volvió a lo esencial del Evangelio, siempre con el mensaje de que la Iglesia es la casa para cualquier católico, los puros, los pecadores, los divorciados, los que se vuelven a casar, los homosexuales así como los transgénero. El 13 de marzo del 2013, el Cardenal Argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el Papa número 266 de la Iglesia Católica. En la primera votación de la tarde, cuando empecé a tener muchos votos, el Cardenal Hume, que lo tenía acá, se acercó y me dijo no te asustes, así obra el Espíritu Santo. En la segunda, cuando ya salió elegido, se levantó, me abrazó y me dijo no te olvides de los pobres. Desde entonces, el primer Papa latinoamericano ha aprobado una serie de medidas destinadas a que la jerarquía eclesiástica asuma responsabilidades. Sin embargo, de acuerdo a la agencia AP, el pontífice se ha visto menos dispuesto a expulsar a los abusadores, los que para algunos refleja la resistencia que existe todavía en la Iglesia Católica para castigar a los agresores de forma permanente. Francisco, quien también ha estado delicado de salud, ha dejado de hablar de retirarse y recientemente describió el papado como un trabajo para toda la vida. En sus próximos planes está poder viajar a Ucrania y Rusia para buscar el diálogo de la paz. Dayanis López, Noticias Estrella TV. Volvemos después de la pausa. Miren, estos días ya no se tiene que ir al supermercado a comprar pescado, ya va a ver por qué. Seguimos con la información, le voy a contar de un residente de California que cenó un rico pescado el fin de semana. Vea esto. Este hombre atrapó ese enorme ejemplar en una inundada calle de Watsonville tras el paso de las tormentas causadas por un río atmosférico y lo presumió muy sonriente al resto de los conductores. En otro punto de la ciudad también fue capturada una carpa en plena calle. Increíble a lo que hemos llegado. Ahora sí que las fuerzas de la naturaleza nos están llevando los pescados a las calles. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Feliz inicio de semana.